Los besos que tú me das Los besos hasta el cuerpo se me arruga Los besos que tú me das Los besos que tú me das Tienen un sabor a miel Porque cuando tú me besas Porque cuando yo te beso Ya no sé qué enloquecer Yo quisiera contener Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Yo quisiera comparar Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Solo sabor Y es que son los supernacos Y señor De ángel no entiendo Los besos que tú me das Los besos que tú me das Tienen un sabor a uva Porque cuando tú me besas Porque cuando yo te beso Hasta el cuerpo se me arruga Los besos que tú me das Los besos que tú me das Tienen un sabor a miel Porque cuando tú me besas Porque cuando yo te beso Ya no sé qué enloquecer Yo quisiera comparar Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Yo quisiera comparar Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Yo quisiera comparar Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Yo quisiera comparar Los besos que tú me das En veces yo siento dicha Yo siento mucha felicidad Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte A Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Adiós! Adiós